Vamos a conversarlo justamente con una de las responsables de estar en esta tarea de reabrir Tecnópolis y vamos a consultarle también, ¿para qué? ¿no? No solamente el qué, el cuándo, el cómo y qué va a ocurrir el fin de semana sino también qué idea tiene de cara al futuro. Saludo a María Rosenfeld, es titular justamente de Tecnópolis María Adrián Murano, Fabi Solano, Eduardo Favre, Martino Carloso, te saludamos, ¿cómo estás? Buen día Hola, buen día, ¿cómo están? Bien. A muchos los conozco. A muchos, bien. Y también quería decirles que estoy en, soy titular junto a Ricardo Ferraro que también está a cargo del parque Tecnópolis. Bien. María entonces y Ricardo, María Roosevelt y Ricardo Ferraro están a cargo de una tarea que es de reconstrucción, ¿no? ¿Qué encontraron cuando llegaron, María? Bueno, lo mismo que en muchos lugares del Estado, ¿no? Empleados destratados, sin tareas, falta de información, de documentación respaldatoria, el parque en muchos sentidos, cuidado por los propios trabajadores, lugares con tecnología de última generación que se puso ahí en la gestión anterior, cerrados con llave y sin estar puestos al servicio de ningún sentido o con un fin educativo. Bueno, los simbólicos muy maltratados, como, bueno, las figuras de zamba arrumbados en un taller al aire libre, la plaza de memoria que ya no existe. María, en relación a esto, hay un oyente que está diciendo que en este momento, no sé si estoy interpretando mal, están parando a zamba, ¿correcto? Estamos poniendo la figura de San Martín, sí. Bien, ¿en este momento? En Tecnópolis, porque, bueno, se reparó el muñeco, no sé si se acuerdan, que estaba sobre una loma en el parque de zamba, y, bueno, mide como cinco metros y estamos trabajando en eso. Bien, le agradecemos a Gustavo que está muy atento con las tareas que están llevando adelante. Sí, que estamos bien custodiados. Los están mirando. Bien, María, entonces decías, encontraron una situación de tierra arrasada, digamos, para usar un término que el ministro de Cultura, Tristán Baur, utilizó en una película, ¿no? Sí, exactamente. Y, bueno, y ahora la reconstrucción y, bueno, y poner de pie toda la propuesta de Tecnópolis y también, bueno, trabajando muy articuladamente con otros ministerios y también con las propias actividades del Ministerio de Cultura, porque Tecnópolis pasó a ser parte del Ministerio de Cultura, así que articulando con el Centro Cultural Kirchner, con las secretarías del mismo ministerio, también está el camión Cultura Argentina, que está recorriendo por los años. Así que, bueno, todos articulando justamente para, bueno, el contexto en el que surgió Tecnópolis. Es muy diferente al que estamos, donde estamos viviendo una situación preocupante, donde estamos hablando de tarjeta alimentaria. Entonces, bueno, también es como articular para poder, obviamente, poner en actividad nuestras propuestas. Esta propuesta de verano es para los atardeceres, es hacer el ingreso todos juntos, todas y todos juntos a Tecnópolis y, bueno, y un poco celebrar o poner la cultura a no solo el arte, la ciencia, la tecnología, todo esto visto como parte de nuestra cultura. Y, bueno, y poder compartir y mirarnos y reencontrarnos en ese espacio, que es la idea de esta propuesta para los atardeceres. María, buenos días. Fabi Solano te saluda. ¿Cómo andas? Hola, Fabi. ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Vos? Bueno, la propuesta de este verano es inaugural. Nunca se había hecho ninguna actividad en verano en Tecnópolis. Es la primera, si no me equivoco, más allá de las ferias, digamos, masticar o alimentar, no me acuerdo cómo se llamaba, que eran como cosas eventuales. Esta es la primera vez que se abre Tecnópolis en verano. Sí, estamos, eso, es una entrada y es una propuesta cultural, celebratoria, tiene esta idea de celebración y más cultural. Obviamente va a haber propuestas de cine, teatro, ciencia, recitales, juegos, videojuegos, charlas con Darío Sundriver sobre alimentación, sobre historia, sobre género. Y también estamos como pensando muy fuertemente en los jóvenes y está todo el espacio del skatepark y el galpón mil horas y el playón que está al lado, donde va a haber propuestas de deportes urbanos y duelo de rimas, breakdance, trap, hip hop, competencia de videojuegos, arcades y demás. Bueno, y bueno, los niños también como protagonistas de esta propuesta, que va a haber María Elena Walsh y el general Belgrano, son dos figuras de nuestra cultura que van a estar muy guiando nuestras propuestas para este año. Y como decían, no solo para esta propuesta de verano, sino para cuando abra la Feria Tecnópolis, que va a estar todo el predio de funcionamiento a partir de las ocasiones de invierno y hasta noviembre, como fue tradicionalmente Tecnópolis. Estamos en comunicación con María Rosa Enferencia, es una de las codirectoras, estoy diciendo bien, de Tecnópolis. Tecnópolis, una pregunta de padre, yo voy a irme echando preguntas de padre preocupado, ¿los dinosaurios van a estar? Sí, los dinosaurios van a estar, es una pregunta muy... ¿Vivos? Muy importante. No, en movimiento. En movimiento, bien, bien. Yo voy a irme echando cosas así que me van preocupando a mí, porque estoy pensando en las preguntas que me va a hacer mi hija, vamos a ver los dinosaurios, bueno, entonces, los dinosaurios van a estar, primera respuesta que me llevo a casa. Pregunta Eduardo Fabregat, María. ¿Qué tal María? Buen día, ¿cómo te va? Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Vos sabés que ayer hablábamos de una de las cosas que también sucedió en Tecnópolis, que fue la realización de algunos eventos privados, yo fui a varios recitales de rock, no lo señalábamos de modo peyorativo, señalábamos que a veces la financiación por fuera del Estado, sobre todo en este momento en que las arcas del Estado están un poquitito devastadas, repito, no lo decíamos críticamente per se. Primero me gustaría saber si eso efectivamente significó algún tipo de beneficio para Tecnópolis, si es que lo sabés, y cuál será la, digo, si se acerca un empresario privado decirles, bueno, yo quiero seguir produciendo shows en Tecnópolis, ¿qué clase de diálogo se va a establecer? Sí, sí, hay un diálogo y obviamente se piensa en esas propuestas básicamente justo en el momento en el que el parque no está abierto con las propuestas, diríamos de acá julio, y sí, dialogamos también con las primeras porque es un espacio que tiene que generar también ingresos que van ante el Estado Nacional, ¿no? Y sí, es parte de la propuesta y siempre fue parte de la propuesta de Tecnópolis. Bien. Hay una parte del predio que de hecho estaba por construirse, que tenía que ver con una especie de gran playón para conciertos y demás, que no sé, obviamente me imagino que no se habrá concretado durante estos cuatro años, pero estaba en algún momento en el proyecto original. Sigo preguntando por cosas que me va a preguntar mi hija. ¿El acuario va a estar? No, el acuario no está más. Fue parte también de lo que no está. No está. Bien. No, no está. ¿Zamba dijiste que sí? ¿Qué otras figuras importantes? Zamba que era parte de un espacio mucho más completo, no era solamente la figura de Zamba, sino que era como un predio dentro del predio, ¿no? Claro. Un parque. Un parque temático. Un parque temático para niños, claro. No, todo el parque no, obviamente no podemos volver a poner el parque en acción en dos meses, pero bueno, las figuras se están recuperando y bueno, también estamos articulando con el Ministerio de Educación, con Bacapaca, para ver cómo vuelve Zamba y qué más propuestas tiene para los niños y las niñas, ¿cierto? Va a haber muchos musicales para los niños, ¿no? Va a estar la Rocam con canciones de María Elena Walsh y Braca y este fin de semana, ¿no? Y después siempre hay propuestas para los niños, hay teatro ciego también. Un historiador no necesita, María. Hay una propuesta que estamos cantando al sol, que fue el ensamble que hizo la Orquesta Nacional de Música Argentina, Juan de Dios y Gilberto, y la Orquesta Sinfónica Nacional, con cantantes jóvenes en el Centro Cultural Kirchner, y que está viniendo este sábado a Tecnópolis, así que eso... Claro, todo de primer nivel. Tiene la dirección de Poppy Spatoco y es algo, sí, muy... Todo de primer nivel. No, te iba a preguntar si no necesitaba un historiador, pero me estás diciendo que ya tienen muy bien cubierto, aparte con... porque lo tenemos al profe Vinicki que está pidiendo pista. Te dejo mi currículum. Bueno. No, pero decías que iba a estar Darío Stansreiber. Estás filósofo, no es historiador. Es filósofo, claro. Es que tenemos un lugar para el profe. No, con Felipe Piña, con Felipe Piña. Siempre, siempre Felipe Piña. Hablando con Soledad Barruti, hablando de filosofía de alimentación, y con Luciana Becker el domingo primero, porque el domingo primero estamos preparando junto al Ministerio de las Mujeres y de Género toda una programación de las mujeres y la diversidad género, somos protagonistas, y bueno, y hay toda una programación que la idea es, nada, que se llene de tecnópolis y de mujeres y de propuestas culturales que nos tengan como protagonistas, y bueno, y ahí va a estar Darío con Luciana Becker, también se va a hacer un mural que va a dejar un poco como un sexo de esta época, donde las mujeres tenemos un ministerio, y va a trabajar la consigna que tiene el ministerio, que es Nosotras Movemos al Mundo, y bueno, muchas actividades más que con las mujeres protagonistas, y también ahí estamos articulando con otros ministerios para el plan de lectura, con el Ministerio de Educación, y el MinCID que Tecnópolis articula muy de cerca, porque la ciencia y la tecnología son muy importantes también para todas las propuestas, así que el Ministerio de Ciencia y Tecnología también este sábado va a participar en muchas propuestas que tienen que ver con la ciencia. María, dos preguntas con respecto a estas articulaciones. La primera, en relación al Ministerio de Educación Política, la política sistemática que tenía siempre Tecnópolis, era la de que las escuelas vayan de visita, y también se cubrían los traslados, y había chicos del interior que venían, eso se va a reactivar, porque durante el macrismo se detuvo. Sí, exactamente, como se detuvo también en otros espacios. Y sí, eso se tiene que activar, o sea, para nosotros todavía no me junté con el ministro. Y los ministros se juntaron, y eso es parte de las conversaciones, y obviamente sí con el Ministerio de Desarrollo Social, porque se les brindaba también un desayuno, una merienda, a los niños que venían de las escuelas, y ya estamos articulando para que eso suceda, porque la verdad es que es parte del sentido del espacio, así que sí, obviamente. Y después, por otro lado, en 2017, uno de los mayores problemas que tuvo Tecnópolis fue que tenía un convenio con el Ministerio de Ciencia, bueno, ese convenio dejó de cumplirse, es un convenio que es histórico desde 2011, que primero me parece que era un acuerdo con un subsidio, después se transformó en convenio, y había un montón de chicos científicos que estaban trabajando en Tecnópolis. ¿Eso se va a reactivar? Sí, por supuesto, sí, también, también. Se tiene que volver a articular, obviamente, y sí, eso estamos trabajando muy de cerca. María, antes de perderte, Fortunato Marimachi, que es un colega al que apreciamos mucho, está escuchando el programa, recuerda que durante el magnismo también se alquilaba el predio para conciertos evangélicos, o de grupos de rock evangélico, y un poco esto está articulado a lo que decía Eduardo, la necesidad de financiamiento, que hoy me parece que es una de las prioridades de la gestión, porque, bueno, van a tener que gestionar sin plata, a diferencia de cuando se gestionó originalmente, hoy por lo menos hay un proceso de restricción presupuestaria muy fuerte en marcha. Sí, bueno... Va a haber tentaciones de este tipo, digo, ¿no? Sí, estamos abiertos a propuestas, obviamente estamos trabajando en lo que es el leitmotiv de este año, y vamos a tratar de que todo lo que se decida poner tenga que ver con esa idea que tenemos para este año, que la estamos definiendo en estos días, y obviamente estamos abiertos. Y bueno, y el financiamiento sí es una preocupación, obviamente, pero, bueno, ser solidarios y conscientes tiene que ver también desde qué lugar nos sentamos a hablar, así que... Bien, bien, recorrémosle a la gente, entonces, María, horarios para este fin de semana, digamos, lo formal de la reapertura de Tecnópolis. Lo formal, bueno, este sábado 15 a las 18 horas, los y las esperamos para hacer la gran entrada, hasta las 23, van a estar los pericos a las 22 horas, después, la idea es pasar una tarde juntos, volver a encontrarnos en este espacio, en Tecnópolis, y bueno, y a partir del sábado, todos los viernes, sábados y domingos, de 18 a 23, vamos a estar con todas las propuestas culturales, artísticas, de ciencia y tecnología, y esto es, el fin de semana de carnaval se agregan lunes y martes, que serían lunes 24 y el martes 25, o sea, son tres fines de semana, y el domingo primero, como les dije, vamos a estar muchas mujeres ahí, en Tecnópolis, así que necesitamos... Tecnópolis no se hace solo con decisiones, con políticas públicas y con decisiones políticas y con una gestión, sino entre todos y todas, así que necesitamos estar todos juntos ahí. Bien, María, bueno, si necesitas un número de stand-up histórico, ¿sabés qué? El profe Vinieski está disponible, hace stand-up histórico, que es algo distinto a lo que hace Piña, Piña habla en serio. Habla de historia él. Habla de historia, el profe propone su número de stand-up histórico. Y un día Rosas le dice a Dorrego. Y lo pide ahí. Ahí va el video. El ACV. El ACV te va a pasar el profe. Bueno, gracias María, muchísimas gracias por este contacto. Por favor, muchas gracias a ustedes, y nos estamos viendo. Gracias, eh. Gracias a la difusión. No, por favor, María Rosas, entonces, una de las responsables de la reapertura de Tecnópolis, hay uno de los íconos del regreso, ¿no? El famoso no vuelve más. Sí. Bueno. Muy bien. Hay una respuesta medio gráfica, que es la reapertura de Tecnópolis, ¿no? Bueno, me parece que va a ser un gesto político, esa entrada, digo, en caravana, va a ser un gesto político llamativo. ¿Con fuerza bruta, Borlera? No, no. Estaba a fuerza bruta, ¿no? En el Tecnópolis original hacía un espectáculo. Supo estar. Supo estar. No era siempre, pero sí. Había un espectáculo, recuerdo, muy lindo, de fuego que se hacía, con música y fuego que se tiraba contra un paredón, eso era muy bonito también. Bueno. Es la recuperación de un espacio. Aunque el espacio siguió abierto, uno lo siente como una recuperación, porque la verdad es que en estos cuatro años, Tecnópolis, de muchas maneras, fue una cáscara. No fue el Tecnópolis que conocimos. Digo, esto, lo que acaba de ser María Rosenfeld, el rol de las mujeres en este nuevo Tecnópolis, me parece que está a años luz de vení que te enseñamos a maquillarte. Claro. ¿No? Entonces, de algún modo esto es la recuperación de un espacio, la reapertura real de un espacio que fue vaciado de sentido durante cuatro años. Gracias. 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 Gracias.